Solamente levanten sus manos y denle gracias al Señor Porque Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso con nosotros, aleluya Por eso nosotros siempre le adoramos, siempre le damos gracias día a día Aleluya Le adoramos Jesús Hoy me sigo, bienvenido a ti Porque estoy agradecido Porque estoy agradecido Contigo mi Jesús Me has dado paz Me has dado paz Me has dado gozo Y alegría Me has dado salvación Oh mi Señor Hoy te traigo mi alabanza Con tu corazón Con toda el alma A ti mi salvador Hoy te traigo mi alabanza Hoy te traigo mi alabanza Con todo el corazón Con todo el alma Y salvador Yo no sé si usted se goza, hermano, gloria a Dios Pero yo me gozo Al saber de donde Cristo me ha sacado Yo creo que todos tenemos un testimonio, hermano, gloria a Dios Que dar Y dar a conocer lo que Cristo ha hecho Y nosotros, aleluya Te adoramos, Jesús Y sin Dios Y sin Dios, he venido a ti Porque estoy agradecido Hoy que estoy agradecido Contigo mi Jesús Gloria a Dios Me has dado paz Me has dado gozo Que alegría Y alegría Que alegría Que alegría Y me has dado salvación Gracias, Jesús Por mi Señor Hoy te traigo mi alabanza Con todo el corazón Con toda el alma Aquí mi salvador Hoy te traigo mi alabanza Con todo el corazón Con toda el alma A ti mi salvador Gloria a Dios Aleluya Te adoramos, Jesús Te adoramos Te adoramos